Pero también, hermanas y hermanos, esta lucha no solamente es interna, es una lucha, una lucha internacional, una lucha interplanetario. Esa es la gran... Y después viene la guerra de las galaxias y después viaja a las estrellas y el señor Spock y el lado oscuro de la fuerza y después te aparece Arturito y te aparece B.O.P.3 o no sé cuánto, lo que se llama. Y de ahí cagamos todo. Porque el tipo, vaya uno a saber qué está consumiendo al llegar al Chaparri, pero mierda, este le va a tirar. Pasado mañana va a ser una guerra en Marte. ¿De Marte de quién, dijo? Va a hacer una guerra en Marte, va a poner la primera embajada boliviana en Marte. Mierda, cómo se enarbola y demuestra además lo que es. Es interplanetario esto, qué mierda. Primero, como decía Astor Piazola, primer polizón en el viaje a Venus. Primer polizón en el viaje a Venus. Lo que estoy preguntándome es si la Noe irá a Venus. Es bueno saber si la Noe va a Venus. Señores, menos mal que terminamos riéndonos de él. Pero lo otro no lo anulamos con la risa y con la burla, porque si nos da la oportunidad de reírnos de él, por supuesto que lo hacemos. Pero convengamos. Ha llegado y el día que llega marca, orina sus rincones, para que se sepa cuál es el oso que maneja el poder en el monte masista, el oso hormiguero. Nos vamos al corte.